Con la reunión realizada en la circunstición 104 del Consejo Popular Junco Sur, culmina en Cienfuegos la primera etapa del proceso de nominación de candidatos a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Hasta el día de hoy la provincia ha desarrollado más de 300 reuniones de nominaciones por área, previamente determinadas de las 506 circunsticiones que tiene la provincia. A una semana de haber iniciado el proceso de nominación, en la provincia se evidencian los siguientes resultados. Casi la mitad es mujeres, han salido hombres por supuesto, también hay de los diferentes sectores, hay campesinos, hay obreros, hay jubilados, hay amas de casa, hay de sector bueno de todos los sectores. Teniendo en cuenta la difícil situación energética que vive el país, en Cienfuegos se han buscado alternativas para lograr que más del 50% de los electores participen en las asambleas de nominación. Eso ha conllevado a mover los horarios de reunión, preferentemente en horarios de la tarde, es decir, tiene que ser conciliado en cada municipio para que en correspondencia con las entidades administrativas, para aquellos que están trabajando, permitan y posibiliten que los electores hagan derecho a sufragio activo. Todavía restan dos semanas para que los electores nominen a sus candidatos a delegados, propuestas que irán a las urnas el próximo 27 de noviembre, momento en que el pueblo elige con su voto al mejor y más capaz para representarlo. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.